Hola buenas y bienvenidos una vez más al Heart of Iron 3 aquí con nuestra campaña con el Reino Unido y en el capítulo anterior aparte de tomar Roma y mantener esta bolsa de tropas del eje pues aquí sin que la consigan liberar también tuvimos que hacer frente a un gran contraataque japonés recordemos que en los últimos meses podríamos decir que prácticamente en el último año hemos estado reconquistando las islas de Indonesia a los japoneses y parecía que por fin las teníamos controladas pero nos equivocábamos han hecho una contraofensiva por así decirlo y volvieron a desembarcar en la isla de Sumatra en esta zona y también en Java en esta zona en Sumatra les hemos conseguido parar en Java todavía estamos pues todavía habrá que ver si los detenemos y en Borneo que también habían hecho un desembarco pues hemos perdido muchas tropas y esto pinta a desastre de hecho voy a cancelar este ataque porque ellos controlan el único puerto que hay en esta zona de la isla y además la flota de transporte que trajo estas tropas hasta aquí pues fue atacada por una flota de portaaviones japonesa y hemos perdido pues como casi dos divisiones en el agua lo cual pues es un desastre pero bueno ya estamos trayendo desde Europa más flota a reforzar nuestra flota asiática que necesitamos reforzarla porque bueno en este capítulo nos gustaría desembarcar en Hainai si Hainai y en Hong Kong así que bueno necesitamos tener la flota en muchos puntos también otra flota necesitamos que siga controlando la zona de Indonesia para que no vuelvan a hacer martes en barcos entonces pues bueno necesitamos muchos más barcos y sobre todo también barcos de transporte y ya están en camino vale por aquí tenemos estas divisiones de gurkas que en cuanto estén reorganizadas las lanzaremos contra los japoneses que hay en Borneo de momento se tienen que organizar y por aquí tenemos estas tres divisiones de infantería que de momento no se donde las enviaré vale pues vamos a quitar pausa y el escenario... bueno espera no me voy a quitar pausa que quiero comentar una cosa el escenario italiano está muy interesante esta bolsa de aquí pronto va a estar prácticamente sin nada de suministros y va a ser muy fácil de eliminar las fuerzas del eje están intentando hacer una nueva línea defensiva aquí al norte pero nosotros no le estamos dejando estamos intentando avanzar mucho por esta zona de... no sé si... la zona de Toscana más... bueno está más al norte... bueno esta zona de aquí más que nada para alargar el frente si el frente fuera recto habría muchísimas menos provincias limítrofes pero si avanzamos así haciendo una curva la línea de frente es mucho mayor y como las tropas del eje son mucho menos en número que a nosotros ya que les hemos rodeado aquí alargar la línea de frente le supone un gran esfuerzo entonces pues bueno en el capítulo anterior estuvimos avanzando con dirección Siena y Florencia para alargar el frente pero esto nos ha abierto una posibilidad que no habíamos previsto pero que de la cual nos podemos aprovechar bastante voy a sacar las flechitas porque le voy a querer... si... nuevo plan... Norte Italia bien vamos a planear un escenario bien pues como ya digo la prioridad es acabar con esta bolsa de aquí pero se van a quedar sin suministros dentro de poco entonces debería ser muy fácil tomarla con muy pocas tropas y lo que podríamos hacer es sacar tropas que tenemos aquí y enviarlas por aquí a ver si me pinta esto uy, por qué no me pintas eh... ahí, vale eh... bueno queda la flecha un poco alta pero si concentramos bastante tropas por aquí podríamos avanzar por aquí ya que ahora mismo no está defendido pero seguramente lo van a defender pero con muy pocas tropas podríamos tomar Florencia y podríamos llegar a esta zona de aquí, a esta Ravenna cruzar además esta pequeña cordillera que era aquí y llegar a la gran llanura del Po de esta manera embolsaríamos a otro ejército y además pues abriríamos las puertas a buena parte del norte de Italia que es muy rica industrialmente y que vendría muy bien el problema de este movimiento es que nuestras tropas ahora mismo están también bastante desorganizadas eh... porque bueno, después de la anterior ofensiva pues tenemos los HQs en puntos muy distantes a donde están las tropas, etc. entonces tendríamos que reorganizar esto y además correríamos el riesgo de tener dos bolsas a la vez esto supondría que... que para hacer una línea defensiva aquí, para parar posibles contraataques del eje pues tendríamos muy muy pocas tropas además hay que tener en cuenta una última cosa y es que exigiría este movimiento para hacer una bolsa exigiría también tomar el puerto de Ancona eh... para que no puedan suministrarlos por... por el mar así que es un movimiento complicado pero si lo consiguiéramos y nos salía exitosamente habríamos aniquilado por dos ejércitos eh... del eje completos en Italia y habríamos tomado prácticamente toda Italia sería un golpe enorme sobre el eje así que tenemos que intentar eh... hacerlo realidad bueno, y una vez he explicado ya esto que yo creo que siempre es interesante pues ir comentando las estrategias que vamos a seguir pues vamos a quitar pausa y... y lo dicho nuestra prioridad ahora mismo va a ser acabar con esta bolsa para enviar eh... tropas hacia aquí vale, ahí vemos a nuestros aviones encargándose de... de hacer sus labores vale por cierto, eh... ya empezamos a tener mucha energía eh... no sé si os recordaréis que en toda la partida eh... una de las cosas que nos escaseaban de recursos era la energía, el carbón, etcétera y ahora que ya tenemos porque se lo estamos comprando a la Unisoguitica, etcétera eh... vamos a... a poner a... a construir más fábricas y vamos a dejar de construir esta fortificación en Gilbertar porque creo que es evidente que no... que no la necesitamos vale vale, por aquí ya han llegado estas tropas muy bien eh... voy a ir trayendo los HQs un poquito más hacia el norte aquí tenemos una división que no está haciendo nada vale, veníos por aquí pues... igual... voy a probar a ver hasta qué punto están desorganizados uy... vale, vale pues con una división demotorizada arrollamos a las suyas eso es porque no tienen nada de suministros pues vamos a... a lanzar ya el ataque un poco final casi que solo con infantería dos que vengan por aquí y otras tres por aquí vale, pues con esto vamos a acabar con la bolsa en un periquete perfecto están ya todos en retirada vale, pues... me esperaba que esto iba a ser más largo pues muy bien esto nos va a permitir eh... traer tropas hacia el norte que es lo que necesitamos vale vale, vale, vale perfecto pues sin suministros eh... lo dicho no tienen absolutamente nada que hacer y fijaos que hay divisiones blindadas y todo, eh es todo un ejército alemán bueno, alemán y búlgaro principalmente también alguna división italiana vale vosotros os recuperáis lentos igual sería mejor usar estas divisiones para tomar borneo no lo sé uy, cuidado aquí cuidado aquí porque estáis sin nada de suministros como es lógico pues necesitamos poner en acción estas unidades cuanto antes eh... invadir ya porque... aquí nos hemos quedado sin suministros al no controlar un puerto y tenemos ahora mismo dos cuerpos del ejército uno en borneo y otro aquí eh... sin suministros por cierto esto no es cuerpo del ejército realmente porque no tiene HQ ahora sí o casi mejor un ET aquí vale sí la situación en Indonesia no es nada buena vale y aquí estamos reuniendo tropas para como le digo Hanoi vale, perfecto los australianos parece que están desmarcando eh... tropas en esta zona para curir lo recién liberado y eso es magnífico ahí vaya que han salido tailandeses esto no me lo esperaba vale, pues casi que te voy a decir que avances ya esto ya anula todo vale tú muévete aquí oye, aquí parece que están intentando hacer una resistencia un poquito mayor pues apoya el ataque tú no que tú eres blindado tú vente aquí y tú apoya el ataque hostia y nos han echado de esta provincia no me había fijado pues esta provincia hay que reconquistarla cuanto antes porque es la puerta a Ancona el puerto que queremos tomar vale ahora fuera de cámara estuve eh... extendiendo la red de partisanos que era algo que teníamos pendiente y como es algo un poquito repetitivo pues lo he hecho fuera de cámara antes de empezar a grabar vale Florencia tiene una defensa demasiado grande vale pisa la podríamos tomar sin ningún problema y en cuanto diga esta división aquí vale Florencia ha salido vale pues vamos a tomar Florencia ah bueno y aquí teníamos esta división cierto cierto pues fijaos creo que vamos a hacer una cosa vamos a coger estas tres divisiones que tenemos aquí de infantería de montaña y las vamos a llevar a Córcega y así aparte de conquistar Córcega dejamos tres unidades de infantería cerca por si las queremos desembarcar en Italia hostia acaban de desembarcar aquí justo para hablar vale vale pues entonces cancelar esos planes invadir Creta vale 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 aquí nos atacan con dos divisiones de infantería pero nosotros somos blindados así que en llano deberíamos de tener las de ganar deberíamos esto es montaña y Rávena es llano vale aquí voy a sacar una de estas divisiones blindadas que tenemos que aquí en montaña no van a hacer absolutamente nada y las vamos a llevar a Florencia vale bueno blindados medios no son blindados pesados tú también te vas a venir aquí y tú te vienes aquí vale bien yo creo que ese gran movimiento podría ser realidad pero podrían ser realidad tantas cosas que habrá que ver vale pues vosotros vais a venir a liberar a estos de aquí pero vamos a centrarnos con todo lo que tenemos ahí está vale y a estos nos vendrán a salvar estos en cuanto estén un poquito más organizados vale el contra desembar concreta seguramente no saldrá bien no es la primera vez que tenemos que hacer ese movimiento vale cuidado que por aquí empiezan a meter tropas sería conveniente moverse a esta provincia lo antes posible y si pudiéramos ya de paso llegar hasta Génova sería maravilloso pero necesitamos más tropas vale hostia que por aquí nos han dejado esto libre y no me había dado cuenta vale pues vamos a hacer una cosa así aquí hay problemas de suministros esta bolsa se está resistiendo son muchas divisiones pero bueno tarde o temprano caerán el problema es que cuanto antes acabásemos esto sería mejor para poder enviar tropas aquí al norte pero bueno tú muévete aquí vale ah bueno esta división que se venga aquí vale perfecto creta ha sido retomada les hemos hecho perder una división también vale aquí desembarcan los estadounidenses ya es hora de que hicieran algo pero bueno tampoco es que estén haciendo mucho aún así vale perfecto esto lo tomamos un alivio tomar esa provincia vale muy bien y vosotros aún nos tenéis que organizar un poquito más me quiero asegurar de que este desembarco de salvamento ahí salga bien porque si sale mal perderemos todo un cuerpo del ejército de infantería y marine vale aquí creo que han resistido si han resistido los los fuerzas del eje pues vamos a hacer una cosa aunque hayan resistido vamos a sacar estas divisiones de aquí porque es imposible que sean capaces de hacer un contraataque efectivo así que estoy tranquilo vale hemos llegado hasta aquí solo que a lo que hemos llegado ellos ya han metido tropas y bastantes además tú ataca aquí vale perfecto y tú te vas a intentar colar igual si tú sigues avanzando por aquí quizá hacemos un milagro vale en vez de llegar llegar a esta rabina vamos a modificar y vamos a intentar hacer por aquí un rodeo un poquito más extraño esto es tú algo así vamos a ver si es posible el problema es que aquí están metiendo tropas los alemanes y se parecen blindados aquí ganará el primero que llegue aquí ahí va pues por hablar vale pues esto no puede ser a ver vamos a seguir avanzando por aquí a ver si nos aparece una ocasión que podamos aprovechar pero avanzar ahora mismo por aquí es imposible porque estamos bastante desorganizados tenemos falta de suministros está esto complicado y además esa zona es montañosa ah bueno esta unidad aquí se ha quedado sin hacer nada pues entonces avanzáis vale voy a bajar un poquito la velocidad y vale muy bien vosotros os venís a puerto y vosotros os vais a encargar de liberar la isla vale vosotros ya estáis casi así que aquí aunque me está dando miedo vamos a patrullar para asegurarnos de que no les ataquen vale por aquí ya debería haber llegado la flota europea si perfecto pues con esto tenemos ya dos flotas vamos a poner aquí un buen almirante tú y no sé si venir aquí o seguir patrullando un ratito más por aquí bueno de momento bueno muévete aquí de momento bueno no 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 hagas eso porque ahí está el alcance de los bombarderos navales japoneses que ahí hay mucha base aérea mejor si patrulla por aquí un rato y luego ya veremos uff que mala pinta tiene esto que mala pinta tiene esto vamos a preparar por aquí otro cuerpo del ejército pues si lo necesitamos vale y esta bolsa está a punto de ser eliminada atacar vale rimini parece que podría ser tomada parece y por aquí estamos con un tiro de piedra vale tú aquí es que ahí tú te vas a venir aquí y tú vas a venir aquí y tú aquí solo que jodo hasta que llegues hasta aquí te vas a pegar un buen rato pero bueno los italianos no te entro vas por esta zona igual sería mejor tomar primero Génova antes que Carrara sí yo creo que sí vale está esto emocionante la putada es que aquí han metido muchas tropas en contrario esta visión blindada atacaremos aquí el problema es que es montaña montaña o colinas no lo sé montaña joder la suerte no está con nosotros uy cuidado que aquí nos atacan y bien vale pues entonces tú vas a tener que venir aquí a prestar ayuda si conseguiremos tomar esta maldita provincia de San Marino que es montañosa es que es mala suerte vale por suerte estas tropas de aquí ya están libres entonces vamos a hacer una cosa transporte estratégico a ver quedamos quietos si le damos a control podemos hacer transporte estratégico que es decir pulsas control mientras pinchas te sale esto de transporte estratégico que se mueven por ferrocarril pierden su organización pero se mueven rapidísimo entonces vamos a moverlas aquí y vamos a ver que podemos hacer por cierto la unión soviética hace tiempo bastante tiempo que no la miramos y eso que es verano el 43 que es cuando más interesante está esto Rostov ha caído Harkov también Stalin también Smolens cayó bueno cayó hace ya tiempo Moscú sigue estando lejos pero la línea de frente parece que se mueve muy lentamente pero se mueve de forma desfavorable para la unión soviética o al menos eso parece voy a tratar un poco por acá por ahí vale así que no no hay muy buenas noticias que digamos a ver tú estás a punto de llegar perfecto vamos a reforzar esto vale perfecto aquí parece que podemos parar este contraataque igual podríamos hacer un ataque aquí pero vamos a esperar a que terminen de atacar aquí en Rimini para que se desgaste lo máximo posible bueno no mejor no porque me estoy dando cuenta de una cosa que Rimini no está ni mucho menos asegurada podríamos perder vamos a traer los aviones aquí y me vas a hacer sí a ver ataque de tierra por esta zona tus vías aérea por todo lo que puedas vale esto es muy complicado pero bueno al menos hemos conseguido para el ataque en Rimini pero es que están traiendo muchas tropas se nota que se han dado cuenta de lo importante que es esto no tú mejor venta aquí ay dios mío que que tentáculo tenemos aquí y que va a ser muy difícil rodear tú vas a apoyar aquí ataque esto se pone un poquito más de color pero vale aquí no podemos atacar tú vas a venir aquí y tú aquí vale uff menuda desorganización tenemos aquí madre mía hostia aquí hay una batalla naval y si no recuerdo mal nuestros barcos estaban bastante dañados que teníamos pendiente llevarlos a puerto vale aquí hay otra batalla naval con el Akagi portavión es Akagi y esto no te estoy haciendo caso pero va muy mal ay dios vamos a hacer una cosa bueno es que tú estás en batalla pero en cuanto termines la batalla vas a venir aquí vas a coger estos y vamos a intentar hacer otro de ese marco vale perdimos un destructor lo dicho esto yo me había fijado antes fuera de cámara que estaba dañado pero quería llevar a base cuando estuvíamos grabando y se me ha olvidado así que lo llevamos ahí a Malta un momento el corte continuamos bueno de todos modos enseguida acabaremos me gustaría terminar el capítulo viendo cómo conseguimos este rodeo pero me parece a mí que no va a ser posible y aquí nos han echado por cierto no me he dado cuenta suerte que estas infanterías se mueven rápido yo creo que con la llegada de estas infanterías podríamos hacer un buen ataque aquí podríamos conseguirlo es que conseguir esto sería una bestialidad aquí nos podrían echar en cualquier momento pues entonces vamos a modificar tú te vienes aquí ya vale vosotros estáis llegando aquí pues os vais a venir aquí vale así pues está esto muy muy emocionante pero vamos a dejar por aquí el capítulo porque ya llevamos pues un buen rato y y bueno nos cuestionan hacer los capítulos de de 5.000 horas y bueno parece que les hemos les vamos a conseguir derrotar en en Java pero Borneo Borneo no en Borneo están las cosas muy negras por cierto aquí tienen un portaaviones hostia pues me vas a venir a atacar al puerto vamos vamos a centrar todo en ataque al puerto este a ver si es verdad que tienes un portaaviones ahí si tienes el caga perfecto vale vale a ver si lo hundimos bueno en cualquier caso lo que comentaba lo vamos a dejar por aquí con esa emocionante batalla que hay por Italia conseguiríamos hacer el rodeo al final les dará tiempo a meter refuerzos y evitar su desastre lo veremos en el próximo capítulo así que nada espero que os esté gustando la serie a mí me está encantando jugarla porque está muy emocionante y nada os invito a comentar cualquier cosa cualquier sugerencia ya sabéis que siempre más que bienvenida por cierto esto se me había olvidado llevarlo aquí y eso nos vemos en la próxima chao